Hola que tal chicos, espero que estén muy 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 bien, aquí les habla su amigo Claude y sean bienvenidos a un nuevo video de Royal Revolve 2 Y bueno chicos, pues el día de hoy vamos a seguirle con las cavernas que vamos prácticamente atrasaditos pues ya es tiempo de darle de lleno otra vez a las cavernas Bueno, después de esos dos festivales que les hice, pues bueno Bueno chicos, pues el día de hoy vamos a ver la cripta de los muertos vivientes número 1 Me voy a llevar, me voy a llevar esto Bueno, hechizo así las enseño, es fuego nivel 7 y ventisca nivel 5 Ya subí, ya subí de nivel, así que pues bueno chicos, ya voy más tochito Ogro es nivel 2, nos quedamos en nivel 2 Y cañones es nivel 4, ¿vale? Por cualquier duda Muy bien chicos, pues dicho esto, pues nos vamos a ir Sí que sí, así, como Dios nos trajo al mundo prácticamente No me voy a llevar tropas, al parecer no va a hacer falta Ya que en mi fuego estoy, este... Ven, orgulloso de lo que hace mi fuego y aparte por estos ninjas de fuego que son resistentes al fuego, pues yo creo que es más que suficiente Miren, y mi Tami que es una gran, gran ayuda Pues, meh, ya no hace falta Nada más hay que proteger a los ninjas de esos malditos leyendo Y con eso, miren, es todo, miren con mi fuego Me llevo a los momias sin ningún problema Como lo había yo redicho Que no iba a tener problemas Lo que sí, tengo que ya subirlo más, más de nivel Pero me falta, me falta mucho, me falta Pero bueno chicos, sin más, miren Ahí los puros ninjas solitos se echaron a la momia No hizo falta prácticamente hacer nada más Así que nos haremos rápido de... De esa tropa Hacemos llamado y vámonos Listo chicos, pues ahí está Así de rápido se pasa La cripta de los muertes vivientes Número 1 Y ya con eso chicos Prácticamente estaríamos a un paso más De desbloquear ya toda la tropa Que nos hace falta, ¿vale? Ok, dicho esto Pues vamos a ver ¿Qué se abrió con esto? Ok Se abrieron dos cavernas más Bueno, dos mazmorras, cuevas, como quieran llamarlo Yo creo que vamos a hacer Estas dos por hoy Sin embargo voy a tener que hacer un pequeño corte Porque miren si dura bastantito Dura 10 minutos Así que pues yo regreso Tan rápido como Flash Listo chicos, pues regresamos Y bueno ya tengo las dos cavernas abiertas Que es la cámara del diamante número 11 Y el filón de oro número 12 Así que bueno Primero vamos a hacer el filón de oro número 12 Ya para dejar abierta a la gruta grotesca número 2 Sí, sí, sí Y bueno chicos No veo gran complicación Más que por estos Arqueros Pero espero que nos vaya bien chicos Y aquí la cosa se va a empezar a complicar un poquito más Pero Tengo confianza en los hechizos que llevo Tengo mucha, mucha confianza Entonces pues Esperemos que todo resulte bien Miren, ya ven Al parecer Sí No va a haber complicación Sí, sí, sí Ok, pues Esperemos que todo siga así chicos Miren es que Ah, mis benditos ninjas Aquí paramos tropa No Diablos Que entre mi Tami Rápido Esperemos Esperemos que se ven para acá Para que los cure el Tami Ahí está Ok, creo que la única dificultad que tenemos Por ahora Solo Las Perdón Gárgolas Pero de ahí afuera No hay nada Otra cosa Fíjense Los arqueros que yo pensé que me iban a dar batalla Pero pues resulta que no Entonces está muy sencillo Aquí paramos a esas dos gárgolas Listo Vamos a ver ya Y Con esto ya completamos El filón de oro Número 11 Si es 11 Era 12 11 Ya no me acuerdo chicos Pero Ah, es 12 12 Perdón Es que se me van los números chicos Es que ya de tantos filones que hay Pues Si que hemos pasado Pues ya se me va la onda Ok chicos Pues ahí está El filón de oro Número 12 Completado Vámonos con la cámara de diamante Número 11 Esa es 11 Así que Bueno Vamos a dejar abierta esta Bueno Abriéndose Mientras Porque esta es la última Que vamos a ver el día de hoy Así que Vámonos con esta Que es la cámara de diamante Número 11 Vale Ok Nos van a dar 50 gemitas Me da cuscuz esta Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eh Que es este Las torres de flechas normalitas Pero esperemos todo salga bien chicos Eh Yo creo que aquí me voy a llevar un ogro Uno o dos ogros O los que salgan Por si las moscas Lo voy a agarrar más como de escudo Así que Vamos a ir empujándolo Ok ya Ahí estamos Miren De Un golpe Prácticamente le bajó Más de la mitad Entonces lo hacemos De todo esto Uh 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 Mi modo de ser el único Que tenía Ok ya el Tami Tiene que entrar en la Uopales Pues aún así Creo que Estuvo bien Llevarnos al ogro Como escudo Y eh Miren Si 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 Pues funciona Perfecta la estrategia Aquí nos lo hacemos Ya de todo esto Nos adelantamos un poquito Para Echarle un poquito de fuego Reunimos tropa Para que el Tami Nos cure Eh 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 Mientras seguimos Empujando aquí Uh Alcanzaron a derrumbar La Este La gargola que venía Sobre Sobre de nosotros Ya eh Ok Nos tomamos esto Primer rápido Y con el ogro Nada Ay Pensé que íbamos a rematar Ahí con el ogro Pero pues no chicos Ahí está Funcionó la estrategia Aunque Pues prácticamente No era tan necesaria Eh Llevar a A Logro Pero pues bueno Pues ahí está Ya tenemos 50 gemitas más Ya Este Son nuestra Me traduce En 300 ¿Cuántas? Espérenme Espérenme 365 Gemas Ok Ya estamos más de la mitad Para conseguir el tercer hechizo Así que chicos Ya nada más Me espero unos 7 minutos Y yo regreso Enseguida ¿Vale? Y listo chicos Pues Regresamos Ya después de un buen rato Eh Pues ya tenemos abierta La gruta grotesca Number 2 Eh No se ve Complicada Me voy a llevar Igual Tropas igual Hechizos igual No hay pierde De Night Nice Así que pues chicos Espero que Eh Para los que ya llegaron A este punto del video Pues les tengo noticias Eh Chocotáque Temporada 3 Quizá ya se viene Sí, sí, sí Pero Ojo chicos Que Yo la Ubico más Para aquellas personitas Que pues Obviamente Como lo dije Personas que van empezando Yo creo que Para niveles 50 60 Para abajo Estaría bien Revisarse Sus reinos Y empezarles A dar Una buena Cátedra ¿Vale? Este Pues ahí se los dejo Chicos Hashtag Quiero mi Chocotáque T3 Para la temporada 3 Chicos Este Únicamente niveles 60 Para abajo ¿Vale? Este Ya después Estaremos Abriendo más niveles Conforme yo también Vaya creciendo ¿Vale? Porque si no Pues no voy a poder Pasarlo Entonces no tiene caso Que Que les de recomendaciones Si no voy a poder ver Todo el reino ¿Vale? Ok chicos Pues dicho esto Pues como ven No hay Tanta dificultad Aquí Pero si ya empieza A verla Ya se Si 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 Se viene Se viene Se viene La gran Este Las grandes proezas Aquí en estas cavernas Pero Pues Por lo menos Pues miren Nada más llamé ¿Cuántos ogros? 3 4 creo Ya ni vi ¿Cuántos? Este Si verdad 3, 4 yo creo ¿O 2? Ya ni vi Pero miren Ahí está chicos Es súper sencilla La verdad No hay Grande Dificultad La verdad O al menos Si se van Con este nivel Que yo tengo Pues como ven Las pasan Prácticamente Con el puro rey Las pueden pasar Sin problemas Pero ahí está chicos Cruta grotesca Nivel 2 Bueno 2 Para este Para las gárgolas Listo Completado Al 100% Y bueno chicos Ya con esto Pues ya abriríamos Dos cuevas más Dos mazmorras Dos mazmorras más 3 perdón Entonces estaría abriendo Esta Para el siguiente video Y esta otra Y posteriormente Yo creo que se harían Estas Serían 4 Para el siguiente video Sería Filón de oro Número 13 Ogro nivel 3 Filón de oro 14 Y cámara de diamante Número 12 Vale chicos Entonces pues Sin más Espero que les haya gustado El video chicos Pero ya saben Que antes de irnos Vamos a mandar Esos saluditos A la gente bonita Que bien apoya el canal Y ya sé Con quien voy a abrir Por cierto Temporada 3 De Chocotakes Así que Estén próximos Para el otro El próximo video Vale Y Que más Que más Chicos Pues nada Si les gustó Pues apoyen Con un like Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Las redes sociales Estarán en la descripción Del video Y pues nos estaremos viendo En el próximo video Ya con más avances Vale Así que pues Nos vemos Adiós